...en los diarios, sí, así es como se enteró, yo sé, y que van a hacer algunos anuncios y demás, así es. Bueno, quiero decirle que toda la factura de eso, la va a pagar el precio de JET. ¿Cómo? Sí, la va a pagar el precio de JET. Para eso el gerente comercial no lo sabía y me llama, yo ya lo sabía, me llama y me dice ¿Vas a hacer algún aviso el sábado? Por supuesto vamos a hacerlo. Dice, me mandás la gráfica, sí. Dice, achicada porque a 6 centímetros, porque no da la relación. Digo, no, no, agrandada hasta el otro lado de la página. Pero mirá que eso va a salir unos 500, 600 pesos más. Metele para adelante, le dije. Así que, sin saberlo, me metió para adelante. Ahora no sé cómo van a hacer para arreglarse, pero dijo, preso JET, va a pagar la factura. Llama al otro día y dice, ¿querés hacer algo el sábado? ¿querés avisar algo que va a salir el otro día? Sí, sí, por supuesto. Mandarnos la gráfica, así que le mandamos la misma gráfica y el texto. Así que hoy están saliendo en todos los diarios en qué consiste un día de esperanza. ¿Cuál es la temática? ¿Por qué lo hacemos? Y realmente estamos muy contentos porque hemos visto la maravilla de Dios. Cómo Dios obra, ¿no es cierto? Cómo se enteró esta persona. O sea, algún día me gustaría hablar con él. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo lo llama el pastor Romero para decirle esto? Y quería compartir con ustedes eso para que vean que Dios está realmente con nosotros, nos está ayudando y sin lugar a dudas nos va a acompañar y va a seguir haciendo obras maravillosas si nos decidimos avanzar. Si no nos hubiéramos propuesto esto con el no que teníamos de entrada, sin las revistas, no hubiéramos visto esto. Cuando nos ponemos a trabajar y nos ponemos en las manos del Señor, vamos a ver las maravillas que Dios hace con nosotros. Quiero que compartamos a continuación la predicación del pastor Costa y acto seguido nos vamos a organizar en pareja. Esto no es obligatorio. Quienes quieran...